Reyes, ¿qué tenés para preguntar? Hablemos de Reyes porque estuvieron recorriendo en diferentes lugares los Reyes Magos buscando por supuesto lo mejor para los niños, para las niñas y de hecho ahí en la avenida Petirossi del Mercado 4 los permisionarios se organizaron y desplegaron esta gran feria. ¿Este dron compraste por Facebook? No, cuidado mi querido Ferreiro, cuidado con ese tipo de compras. Vos sabés que en este caso es muy genial porque se organizaron los comerciantes y el eslogan de este año, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es el que le dice? A nivel de Yapula Mitame, a nivel de Yapula Mitame. Pero eso debe matar también un poco la... No le mientas a los niños, con el objetivo de que ningún chico quede sin su regalo. Los Reyes Magos entonces tenían que sí o sí cumplir con los niños, tenían que conseguir los regalos. Varios juguetes fueron ofertados a partir de 5.000 guaraníes. Este evento fue acompañado por la Policía Nacional, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, se trató de organizar el tráfico también que atravesaba justamente esa zona y con el tema de la seguridad se contó con el refuerzo especial del Grupo Lince. Perdón, solían cerrar anteriormente, creo que ahora ya no permiten el cierre. ¿Está toda la letra hasta General Santos y no se cerraban? ¿Te acuerdas? No, antes. Antes, sí. Y ahora creo que ya no se cierra. Para mí que no se llevas. Ya se prohibió el cierre de la avenida. O tampoco hay tanta aglomeración como en otros tiempos, ¿verdad? A mí me tocó anoche ver varios lugares y la verdad que la gente no es que acudió en masa a comprar los regalos sobre la hora. Porque antes te decían, hay demasiada gente y vamos a tener que cerrar ahora. O sea, la fuerza maquedónica. Pero igual se me hacía mucha gente, mira lo que... Sí, se extendió más también, ¿eh? Cada vez más. Y ¿sabes qué vi ayer también en las redes sociales? ¿Qué viste? Que en lugares central, Limpio, Mariano, también se organizaban ferias así. Ah, claro. Entonces... De ser descentralizado y la gente podía ir a su ciudad no más. Mucho. Sí. Pero mucho. Mira, a los costados, la cantidad de gente que hay a lo largo es muchísimo. ¿Cuánto para las 8 por ahí, Julio, verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Qué mucho busqué Barbie eso de madrugada yo. Tienes que decir Barbie, Mario. Igual nomás. ¿Qué, entonces? Tienes muchos triciclos. He-Man. Iron Man. Ahora con la criatura de esos piden tablets, ¿no? Oye, iPhone. Sí. Ahora el iPhone. Impresionante. Cambiaron los tiempos, ¿verdad? Sí. Muy lindo realmente y también seguía la opción de los juguetes tradicionales, Mario. Eso yo también quiero destacar porque esos camiones de madera y eso, ¿te acuerdas? Sí, claro. Después de época. Está guasú. Sigue. Se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo, ¿verdad? Se sigue saliendo, ¿verdad? En la zona de Areguá. En la ruta de Areguá hay muchísimos negocios. Y después están estos, ¿verdad? Que son ya esos autos a batería. A batería. La carta, claro. Ya hace como tres, cuatro días. Sí. Hicieron su pedido. Los reyes hicieron la gestión correspondiente. Estaban ya listos los regalos. Anoche hicieron otra carta y cambiaron todo. Eso es la hora. Eso es la hora. Ese fue una piratería, un ataque cibernético, ¿verdad? No maniobra ahí. No, y le corresponde todo el regalo, entonces. Dinosaurio, nunca falta. Pero era típico, ¿sabes, antes, cuando uno era más chico, que salía al barrio y comparaba con su vecino? Sí. La juntaba de la mitad y ahí para ver sus regalos. Y nunca me olvidaba que un vecino no ligó a nadie, que me porté mal o no había no tener nada. Fue la excusa. O si no, dice que te traen carbón. ¿Carbón? ¿Por qué te portaban mal? Ah. Eso no sabía yo, ¿eh? Eso ya es cruel dat. Y ahí estaba, mirá. ¿Qué pasó? Me parece que tuve un problema con la policía, los reyes. ¡Epa! Ahí está. Porque está en caballo. Y lo que pasa es que el camillo se cansó, entonces tuve que cambiar a caballo. Ah. Reyes a caballo. ¿Y si no está a bordo? Si no llegó es porque la policía le detuvo. Claro. Ha pedido documento. Ahí está. Bueno, ahí está, qué lindos los caballitos con los reyes. ¿Qué es esto? Ojo, preso. ¿Eh? Ojo, yo pido a la patrullera. A ver, esto es en el centro. Sí. Sobre Palma. ¿Pero se fueron presos o pidieron una ayuda? Yo creo que hay que pedirle ahora, Rolando, a la gente que envíe sus fotos, su video. Ahí de los niños que ya recibieron sus regalitos, que nos envíen sus videos. Ahí cuando están abriendo sus regalos. Yo creo que muchos ni siquiera durmieron. Yo creo que muchos ni siquiera durmieron. Transmitimos. Fue famoso esa ansiedad de la criatura de esperar el regalo. Ahí las cinco o seis de la mañana ya está ahí. Yo no dormía. Cuando era criatura no dormía. No. Cada rato me levantaba a orinar guau y de paso ya miraba a mis zapatos. Después miraba así. Y comió el pasto. Yo una vez encontré el pasto en el fondo de mi casa. No le gustó. Y como, ¿para qué investigaste? No, y no más, accidentalmente. Bueno, pero el día después, como es el day after, que pasa el día así, todo muy lindo. Pero después de la farra hay que limpiar todo. Está en la zona, ahí es allá, la Fernanda Chamorro. Y ya está con nosotros. Fernanda, adelante. Sí, acá estamos con Augusto. Uno de los funcionarios de la municipalidad que nos estaban contando. ¿Se portaron bien para los reyes con el tema de la basura? Y más o menos, señorita. Más o menos. ¿Estamos juntando? Sí, estamos haciendo el trabajo. De cada año de esto. ¿Siempre en bodu más o menos? Máximo, digamos, compañeros, estamos más de treinta. ¿Entre treinta? Sí. ¿Y qué es lo que más encontraste de basura? Caja. Caja y cartón. Oje, ya pala los reyes. Oje, ya pala los reyes. Y bueno, mejor para nosotros. Nosotros facturamos, no lloramos. Exactamente. Así como ya aquí va. Y sí, ese también. Qué bueno. ¿Están juntando las cajas y después? Caja y cartón. Y juntamos una parte, viene el camión y lleva. Nosotros los juntamos todos nomás y lleva. Espectacular. Bueno, éxito, suerte. Bueno, gracias a vos. Augusto es uno de los trabajadores de la municipalidad que ya está haciendo los trabajos de limpieza. Me estaba contando qué tal se portaron los reyes en el tema basura, porque siempre suelen hacer también esa salvedad y por sobre todo el trabajo. Acá estaban juntando algunas cajas de madera, las cajas de cartón, bolsas, están ya en el fondo. Acá vamos a poder observar cómo están haciendo también los trabajos de limpieza. Ya los funcionarios, después de esta ajetreada noche de paso de visita de los reyes magos aquí en las inmediaciones del Mercado 4, ya saliendo de hecho sobre la avenida Eusebio Ayala. De por ahí, si hay algún lugar en donde los reyes todavía no pasaron por una cuestión de tiempo, no pudieron todavía llegar a algunos puntos o les faltó algún regalito, todavía hay algunos vendedores que están aguardando que vengan los reyes magos, los que son más última hora, a hacer algún cambio de regalo, alguna compra de regalos que no se pudieron concretar en la noche. Entonces pueden venir por aquí porque todavía, si bien es cierto, muchos ya comerciantes bastante cansados terminaron ya su jornada y están juntando los regalos, están juntando los juguetes y llevando. Hay en otros casos en donde algunos continúan todavía con opciones. Acá están las opciones más convencionales, más clásicas también. Además, fíjense, estos monopatines, por ejemplo, acá que estábamos viendo. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo estás? Gracias. Estábamos diciendo, para los reyes magos, aquellos que fueron más última hora, pueden pasar todavía. Sí, todavía, vamos a estar todo el día. ¿Hasta qué hora más? Todo el día. ¿Ah, todo el día? Sí. ¿Qué tal las veces? ¿Y bien? ¿Sí? ¿Hubo muchas? Hubo gente, hubo gente, pero de todo. ¿De todo un poco? Sí, de todo un poco. Gracias. Ahí está, bueno. Las opciones que tenemos por aquí, los trabajadores también de la municipalidad que ya están haciendo los trabajos de fondo, mientras todavía hay opciones, hay regalos clásicos. La famosa, mi sueño, por ejemplo, Mario, compañero de televidentes, era tener una casita de muñecas. Creo que vi ya por allá, por los otros negocios de aquí a unas cuadras, en su gran mayoría. Y después ya también las clásicas muñecas, los camioncitos, todo, todo, todo lo que hay. Hay las bebés gigantescas que estamos viendo allá también, como otras opciones que hay para los reyes magos que todavía no pasaron por aquí. Sí, sí, sí. Es importante, están los rezagados también. Además, los chicos se levantan tarde, pueden aparecer los regalos un poco más tarde también. Los reyes dan varias vueltas antes de volver al lejano oriente. Sí, sí. A vos sabés que mientras está contando más feliz lo que decía Mario, algunos se despiertan tarde. Y hay algunos, tengo miedo que se le, viste que vos dejas ahí con el zapato, el agua, mira por lo que es eso. Y tiene la reja y alguien pasa y te lleva tu regalo ahí, fuiste. Claro, puede pasar, hay que tomar los recaudos. A mí me pedían mis hermanos mayores siempre una provisión un poco exagerada de comida y de bebidas gaseosas para los reyes. Yo hacía comprar todo y me parece que otros facturaban. Pero bueno, era parte de la tradición también. Hasta llegué a hablar una vez con los reyes magos por teléfono. Para asegurar si era ese regalo que quería yo. Pero bueno, será ingenia. Mira qué lindo momento ese. Qué lindo momento. Momento cultural. Qué lindo. Que estás tocando música. Ah, mira un poco ahí Fernanda, estás haciendo una serenata. Claro. Una guitarrita de regalo. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos. De todo hay... Claro, pero eso hay... No, hay todavía. Hay todavía opciones, por más de que acá las señoras ya están... A ver, doña, ven, mira, vamos a hablar, vamos a mostrar por lo menos lo que quedó de los reyes. Mira. Sí, ¿qué quedó? ¿Qué hay todavía para esos reyes última hora? No, lo que quedó en cansancio. En cansancio, eso sí. Pero eso es bueno porque vendieron mucho. Sí, vendimos mucho. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y para los que son últimas horas los reyes, ¿qué hay todavía? Muchas cosas, muchas cosas. Ahí todavía. Ahí todavía. Después de 25.000 una niña. Ah, bueno, ahí está. Bien. Ah, para todos los bolsillos. Ahí está. Desde 25.000. Mira un poco. Qué lindo. Este me encanta, mira. La carroza, la princesa, el unicornio. Creo que es un unicornio. Bueno, el unicornio, todo, todo. Fíjense, hay todavía opciones acá. Yo estoy toqueteando, hermano, mientras la señora ya va juntando, ya va guardando. Así que tienen que apurarse. Sí, fíjense, ahí ya tienen que apurarse de por ahí los que quieren llegar a venir todavía. Bueno, ahí está. Sí, buena onda. No hay tiempo. Para los últimos, que serán siempre los primeros. Muchos amanecieron, amanecieron mucho trabajando también, Fernanda. Mientras seguimos recibiendo fotos delante de la audiencia, agradecemos eso, porque también así vamos conociendo cómo se está celebrando en la casa, cómo han recibido sus regalos, los chicos, los que se despertaron más temprano. Video abriendo sus regalos que nos envíen. Ahora, hay muchos chicos que quieren regalos. Vario, 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 vario. Ah, mirá. Él salió ahí a mirar su zapatito. Estaba buscando. Ay, mima. Qué gusto. Y ahí está. Eso. Está porque al lado del pecero, pues, están los... Solemos ponernos los zapatitos. O en la ventana, ¿verdad? Y ahí estaba su regalo. Al lado del pecero. Ahí está en su mano, ¿viste? Hay veces que los retos te explican a mí. No pude traerte lo que me pediste, pero esto es lo que alcanzó. Esto es lo que... Depende de cómo te portaste en el año, pues. También, vigo. Si te portaste más o menos, no más. Y todo es culpa de los niños, obvio. No. Nada, hay que portarse bien. ¿Y los mayores cómo se portaron? Mi esposa ya los recién regaló. A la bici también suele ser un clásico, ¿eh? Sí, bicicleta. De por ahí, que no les pase... Voy a tapar la marca. Que no les pase nomás como a los reyes, es que parece que se olvidaron acá una latita en este camioncito. No. Sí, va. Ahí voy a tapar. El camello tenía sed. No, tranqui, tranqui. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Se olvidaron, dejaron... Llevaron algún regalo. No. Llevaron... Llevaron los reyes un regalo. Y se olvidaron, dejaron como tenían sed, compraron ahí una bebida espirituosa y dejaron acá en el camioncito. Vamos a dejar nomás... ¿Eh? Ah, está... No. Ya estaban alcoholizados los reyes, me dice acá el señor. Bueno, acá hay otros locales que, bueno, son los que siempre están también en la... sobre la avenida. Ya la que ellos siguen abiertos por eso. Muchos realmente aquí, los comerciantes, sin dormir, sin descansar, y ya ahora algunos ya están con sueño, ya están con cansancio de por medio y van juntando sus cositas. Ahí está la nena a full. ¿Qué recibió esta nena? Recibió eso de peluquería, eso. Estamos sacando el cabello. Hace hora que se está peinando. Sí, con bollería, no entendí qué lo que hacían. Ahí está, el kit ese para peluquería, creo que es. ¡Qué chuchi! Sí. Mira la muñeca que tiene Fer. ¡Ay, fue grande! Ahora mismo para el nadie. ¿Viste? Fíjense. ¿Quién no quisiera tener una muñeca tamaño real, verdad? Una muñeca así de este tamaño. De tu recuerdo, Fernanda. Ah, y después ya están lo más... De tu recuerdo que le trajeron los reyes a vos. ¿Pedías muñecas también? Yo pedía siempre, siempre, siempre casita de muñecas. Nunca me trajeron, nunca pudieron traerme los reyes. No, vos pedías. Del que fuera. Yo pedía siempre todos los... ¿No te portaba bien? No, sí me portaba muy mal, por eso es lo que... Para mí que ese era el problema. Oye, descubrí Fernanda y Pávez. La muñeca... Por eso, ahí ese yo creo que era el problema. Ya veo una casita. ¿A qué? Ahí en el fondo vamos a ver si... Esta mañana Fernanda Chamorro podría cumplir su sueño, dependiendo de la producción de este programa de Mario Ferreiro. Claro, cierto. ¿Cuánto cuesta una de esas casitas? Y vamos a hablar con la gente de propio. No. ¿Qué te pasa a su muñeca? No, no. Ah, bueno. Yo pensé que ella era la muñeca. No, lo que pasa es que era la muñeca. Mario, qué rápido que se podía decir eso. Ah, muy bien. Y ahora ya no quiero casita para mi muñeca. Ahora ya quiero una casa... Claro. Ahora evolucionó, evolucionó, claro. La muñeca de Norita Rodríguez. Había que ella había lanzado una muñeca en algún momento. Sí, con su personaje. Está agotada. ¿En serio le digo? Es verdad, no podía buscar ese. Ay, ay, ay. Bueno, qué cosa, ¿no? Es que nunca tampoco se podía traer exactamente lo que uno pedía. ¿El precio de la casita? A ver. La casita, 130 mil. ¿El precio de la casita de la que está ahí? Sí, así mismo. ¿Es todo así armado? ¿Ya se lleva? Sí, y algunos llevan armado y algunos llevan desarmado legalmente. ¿Solamente esa clase de casita tiene no la casita más grande? Solamente esa clase. ¿En la carpa? Sí, sí. Así mismo. Gracias, gracias. Ahí está. Bueno, ahí está uno de los precios, por lo menos de esta que quedó, porque mi problema es que no vine anoche, pues. Ah, claro. Para ver otras opciones. ¿Sabes qué pasa, Fernanda? Esa casita es mucho más práctica porque puedes meterla en la sala y todo, ¿verdad? O sea, la casita de madera tienes que dejarla en el patio sur. Para Berlín y todo va a ser... Es una cuestión de espacio, ¿verdad? Sí, ahí ya puedo destinarle a... No, no me cayó. No, no, no. ¿Vas a terminar mal esta cuestión, eh? Está buena. ¿Verdad? Padre Brugada. Me parece. Genial. Genial. Jugábamos. Y peluquería, Mario. Peluquería. Después me llamó a un amigo, me fue a la hora del té. Pero bueno, cacerolita, todo, porque es mi hermana, ¿no? Y ella también jugaba con camiones. Mira, mira, mira. Pero acá le dejó como ocho regalos para ir a rellenar. Y tiene muchos padrinos, ¿sabes? Claro. ¿Cuál es? Ahí, mirá lo que es. Ahí como veo como ocho regalos. Uno, dos, sí. Por ahí cinco. Ah, yo me miraba su vez. ¿Entonces a qué es todo él? No, para mí que es ese hermanito. Hay mucho en la casa. Qué buena onda. Otro que abre su regalo. Recibió Reyes. ¡Guau! Un superautito. Con pedales. O sea, él va a poder ahí. Pedalear. Sí. Pero con su propia energía. A ver, hay que moverse. Porque hace ahí esos carritos que vos tenés que estar empujando. Qué guapo. Ahí vos, son popo y pan. Un día te dura y después ya sale la rueda. Después. Famoso eso. Apelleo y poma. ¿Sí? En sus cámaras lo está abriendo. Sí. Y dice que hay que romper así cuando abrí este regalo para que te llegue más. Más grande que ella es su regalo. Mira vos. Qué, una muñeca. Acá ya está todavía. También. Amor, amor. Amor, amor. No olvidemos. Tampoco estaba producida la nena a las cinco de la mañana. Qué bueno. No olvidemos. No olvidemos que en varios barrios carenciados también hay organizaciones solidarias que hacen entrega de regalos acá en el Bañado Sur. Ayer, la mañana de cada día entregó ayer Mario en el Bañado Sur. ¿Quién? La mañana de cada día. Muy bien. Con Casa Florida en esa alianza histórica que tiene. Maravilla, Bañado Norte, en la casa de los abuelos. Los abuelos también somos finalmente niños de vuelta. Yo, por ejemplo, ya quiero también ya poner mis zapatitos. El año que viene, me voy a ir acá en Pulso Urbano. Los abuelos son niños. Claro. ¿Por un pañal? No, también. Pero por otro lado, por la fantasía, por el regalo, por los mimos. Vos sabés que sí, Mario. Mi mamá, por ejemplo, tiene 85 años. Siempre cuento, ¿verdad? Que ella me estuvo a los 50. Sí, sí. La verdad es medio milagroso. Ya luego me venía, pues. Su venida. Bueno, y vos sabés que hace pocos días me dijo, vuelvo que sea el a ser los reyes, me dijo. Claro. Va a llegar seguramente. Va a llegar. Por más que ella sepa toda la historia, igual tiene esa fantasía, ¿verdad? Y la verdad también es que sí, esto, Fernanda. Somos más de los reyes bajos que Papá Noel y Santa Claus en Paraguay. Sí. ¿Verdad? Sí. No, últimamente las criaturas ya se avivan. Sí. Y le piden a Papá Noel. Y después le piden a los reyes también. Doble facturación. Sí. Mirá, acá, por ejemplo, encontré uno que me gusta para cumplir mis sueños en la casita. Y tampoco es muy grande. ¿Un castillito? Este es uno, un castillito. Y mirá, este, acá hay uno que es mucho más chusco para mostrar. Joder. Ahí está, este es mucho más grande, es un castillo más chuchi, más grandecito. Acá tenemos otro. Hola, don, ¿qué tal? Vamos a mostrar un poco tus productos. Ahí está. Mirá, este, por ejemplo, es perfecto. Mirá. No es muy grande ni muy chico. Tiene todo ya, tiene ahí los perritos, la persona, un trofeo. Ah, este es para la casita del perrito, para la pileta. Ya tiene todo para... Jala. Para completar ahí la colección de la casita. Viste, ese era mi sueño. Qué buena onda. Mientras vos mostrabas, Fer, eso yo vi ese camión tumba tipo tractor, algo así que tenía ahí también al lado de la casita. Es interesante, hay cosas para niñas, para niños, hay cosas electrónicas, eso que son a pila. Y también vi que hay algunos juguetes didácticos, o sea, de todo ahí. Sí, 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 de todo, absolutamente de todo. ¿Qué tal las ventas, don? Y... ¿Y lo hubo más o menos? Más o menos, salvamos algo. ¿Te salga por ahí? Sí. No hay que quejar, es la suerte. ¿Y van a continuar? No, 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 hasta ahora nomás estamos... ¿No habrá nada? Sí, ahora estamos cerrando ya. ¿Ya te van a descansar? Sí, ahora ya vamos a descansar ya. Sí, dale igual. ¡Qué guía! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Gracias, don. Dale. ¿Cómo parece de verdad ese juguete también? No entiendo cuál es el juguete. Te mueve. Recibió un juguetito. Otra niña recibiendo sus reyes en esta mañana. ¿Qué te trajeron los reyes? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Abre su regalo. También su regalo es mucho más grande que ella. Solamente niños de dos y tres años pueden recibir regalos, dice. ¿O no? ¿Hasta los cuántos años se fue...? Depende. ¿De qué? Ella no puede abrir tan grande su regalo. Oye, yo creo que la mamá o la abuela me está ayudando a... O pañan de video. Justo cuando... No dejó. Ya veo pa' la video. Con la expectativa. No es la turca y ya. No es la turca cuando te dejas así cortado. Y terminó ahí. Se quedan descoleados, sí. Otro regalo. A ver, a ver, a ver. Los nenes pie en botín y eso. A ver, a ver, no puede ser. Un autito a controles. A ver, a ver. Como más. El tema también con esto es que tiene que traer pila ya. Batería. Lo peor es que cuando llega ahí no tiene. A mí que nada los reyes no probaron, va y después no anda mal. Tiene que ya en medio... Ese pasa y tiene que ir al medio oriente a cambiar. Vos sabés que yo soy experto en eso porque viene toda la... Viene atornillada esa parte. Sí, perfecto. Muy fuerte. Hay que abrir, ver, verificar. Todo un tema. Te pueden tirar por la cabeza tanto regalos. Sí. Ah, mira un poco. Parece el término. Parece regalado. Mira, su ojo se prende. Vamos a ver. Mario. Ah. ¿Qué pasó, Jorge? Mira, esta clase no creo... Qué lindo. ¿Esa clase deja de glit? No. Parece un Lambo. ¿Verdad? Sí. No, con luz. Sí, ese me hace un Lamborghini. Pero mucho parece ver a ese. ¿No? Acá me dijeron el vehículo de la bichota, dicen. Ah, sí. Ahí está. ¿Ese es a pedal o a batería? Después está... ¿A pedal o a batería? A batería. A batería. Sí. Bueno, no sé si ese en mi casa nomás era así. Bueno, nomás era así. Nosotros peleábamos mucho en la vida. Bueno, yo me acuerdo de los robots. A veces no se podía parar toda la noche. ¡Uy, uy! Sí. Quería dormir solamente sacando la batería. Yo hasta ahora bicicleteo. Ya sabemos, Julio. Ah, mira, ahí está. Ahí va. Qué lindo. Ah, qué lindo. Hay una... Ahí está, ya chocó. Este es uno de los sonidos clásicos de los juguetes. Y así está. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cómo a ver! Si te suena a las 3 de la mañana. Hasta que termine la batería. ¡Qué más carajo! ¡Venga! Otro juguete. A ver. Está abriendo. ¿Vos sabés que los nenes muchos piden botín, por ejemplo? Muchos ya he visto, ¿eh? Botín. ¿Ah, botín? Sí. Después del Mundial. Después del Mundial hay un boom con el tema del fútbol. Cierto. Yo aguanto el que yo tengo con plata. ¿Vos sabés que será que este? No. Este es este taladito, ¿eh? ¿Qué era? ¿Comparín? ¿Usted algo de robo? No. O sea, me sacaron nomás el aire en barrio. O sea... ¿Está llamado, vel? Ahí está. Y ya abrió todo. Ya abrió todo, ya. Pues no vamos a buscar otro guillermo. Demasiado mucho estamos recibiendo. Eh... ¿Vos conocés la música 6 de enero? Sí. Qué triste, ¿verdad? Era la mañana, era el día de los seis. No le trajo su regalo. Ah, oído. Ahí también es hora. No, ahí la música era triste. Le hace un poco de... A ver, la niña saliendo afuera. ¡Guau! Acá se la podría. Mirá, su plato. Ya no tiene agua y no tiene pasto. ¿Viste? Y claro, obvio. Comieron. Los camellos. Exacto. Acá se armó la podrida antes que... Antes que... Se despierten en la casa. ¿Qué pasó? Ahí ya mostrar. Hubo un visitante inesperado ahí. ¿Eh? Sí. Ahí era. ¿Eh? Saranmilla hizo. ¿Ya? Oíste para la pesebre, la regalo. Bueno. ¡Qué llevo emocionado! Era marcado de los reyes. Cabezudos. Ah. Sienten, sientenme la buena vibra de esta mañana, entonces. Yo no sé si hasta ahora, Mariano, pero anteriormente los papis también se... Los papis, digo, los reyes, dejaban sus huellas. ¿Verdad? Sí. Y vos tenías que salir afuera y mirá... Mirá un poco la huella del camello. Sí, 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 cierto. Y buscábamos nosotros de chicos, ¿verdad? De la huella decía Adidas, pero no importa eso. Era parte nomás también de... ¿Por dónde me pasaron? De los calzados que usaban nuestros padres. Los reyes. Pero qué lindo, Che. Que se haya movido un poco también. Este, por ejemplo. Este, por ejemplo, que ahora se habrá despertado. Que tenía pues tú y te habrá oscuro todavía, ¿verdad? Y ya se fue a la casa de la abuela, porque dice que también la casa de la abuela le dejó el... Ah, el rey. El rey. Te va a poner la tema, a veces llega a la casa del abuelo, de la abuela también tiene que quedar. ¿Cierto? Hoy en día nomás tus zapatos no puedes dejar en la ventana porque... No, no. ¿Al toque te llevan? De este lado no me va a dejar el... ¿Qué le llegó? ¿Una espada? Una guitarra. Una guitarra. Él va a ser de guitarrista. Sí. Como Fernando Noguera. Sí. Bohemio. Tiburones. Ese es un pterodáctil. Ah, mira. ¿Y ahora? De la emoción. De la emoción. De la emoción. De la vuelta ya no abrió o no le vino. Ah, no. Era lo que pidió. ¿Dónde estaba Play? Todavía no abrió. Pero no tiene audio. Mira. No, parece que... Me parece que desencanto lo que tiene. No. ¿No tiene audio este? No, se despertó recién y tengo una vez despertada. A veces así con los ojos. ¿Qué hace ahí? Se despertó recién nomás. Ah, sí. Fernanda está llegando a General Santos, dice. ¿Cómo está, Fernanda? En breve. Es curioso, ¿sabes? Buenas, ¿sabes? No, les digo ya. Este sí que ya es especial para esta época. Para esta temporada. Siguen acá. Sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Qué tal la gente? Y estuvo bastante bien. Y mucha gente acudió. O sea, hasta ahora siguen acudiendo a la gente. Para los reyes que son más últimas horas, ¿ustedes van a continuar acá? Y creo que hasta el mediodía por ahí estaremos todavía. ¿Tienen de opción? Y tenemos lo mismo de siempre. Lo que es, nosotros nos enfocamos más lo que es para niños. Lo que es lo inflable para criaturas. Hay salvavidas que son ya como los salvavidas originales que son para grandes, ¿verdad? Que les resguardan súper bien los chicos. Y después tienen estos parques didácticos, acuáticos que son súper lindos y súper novedosos. Que para los chicos es espectacular. ¿Desde qué precio uno puede encontrar si de por ahí justo hoy tiene alguna actividad? ¿Se va a ir a la pileta? ¿Quiere venir por acá? Y a partir de 20 mil guaraníes ya tienen los inflables, sí. ¿Lo más chiquitito? Claro, lo más chiquitito. Después no, 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 no asciende a los, no supera los 100 mil, por ejemplo. ¿Cuándo es ya 20, 30, 40, de acuerdo al tamaño de los inflables? ¿Bien económico? Bien económico. ¿Y estos que son así más, además grandes ya, los parquecitos, cuándo están? Ah, y varía el precio de acuerdo al tamaño de los inflables. Este por ejemplo está a 400 mil. ¿Ya así completito? Sí, completo, todo con los accesorios, la pelota, los dinosaurios, todo eso. Los niños se puedan refrescar Refrescar, divertirse, jugar ahí adentro Como quiera ya Gracias, igualmente Gracias, gracias, Juanita Opciones también que vienen las cordes para este calor Porque a esta hora y después de haber caminado mucho Ya se siente el calor también acá sobre su vida yala Bueno, le metió una buena caminata a Fernanda de Paso Ya está cumplido el ejercicio del día Pero ya va a encontrar su casita El cardio Ya va a encontrar su casita Que tanto anhelaba Fernanda cuando era niña Lo que pasa también, convengamos Fernanda Que para los ayudantes de los reyes Que somos los padres Cuando tenemos muchos hijos se complica la cosa Qué pucha Te quiero ver comprando seis casitas Seis autoconvertibles y seis robots Qué muñecas Sí, dije, en medio a sorteo nomás ya era finalmente Y esperá que ya se haga en grande lo mayor Y decir, no, no, ya otra cosa Mi hijo ya, para tu hermano menor ya es Entonces ese en venganza le cuenta algunas cosas a su hermano menor Y se pudre la vida Y se pudre todo Pero la fantasía se mantiene Mira que mucho todavía hay Lo que pasa es que yo creo que hubo más oferta también este año Sí, bastante Porque reitero Anoche yo vivía Estamos en tal lugar de Luque Estamos en tal lugar de Mariano La gente usaba redes sociales Para no venir hasta acá Y comprar ya por ahí Sí Me imagino las cabeceras apartamentales también Vos sabés que Mario A mí me dio penita sinceramente Porque me tocó ir tipo las once y media de la noche Aproximadamente De Sajonia Hasta Villa Elisa Sí Y ahí en la zona de Lambaré Toda la avenida Félix Bogado Villa Elisa Inclusive había Había muchísimos locales Con la esperanza seguramente de una buena venta Pero muy poca asistencia de gente O sea, había un vacío importante Es que sí Había mucha oferta, reitero Mucha gente también pide delivery Antes no había eso No había Ahora te llevan lo que sea a tu casa Pero vende celo Bueno Bueno, gracias, gracias Fer Feliz, Reyes Magos También a la gente Que sigan enviando Sigan enviando Igual vamos a ir tirando En los cortes A la vuelta Porque ahí Roby va a preparar eso Mario Bueno, él es el editor Sí De los envíos Rolando Roddy Bueno, muy bien Esperemos que no le hackeen su computadora Recién reinicié Llamas a usted Yo dije Cuálito Mira como Qué gusto Bueno, y hoy también Ya va a sacar todos los pesebres Y eso fue Esto seguro Sí Chao ya ¿Cuándo se apagan las luces De la antena De la SNT? Ahí están los rellamados Con los Con los policías Recorriendo barrios ¿Cuál era? Yo me acuerdo De Baltasar el Morocho Sí Sí Y Melchorri Para ella Es la duda Ahí decime La mirra La virra ¿Y la cómo era? Oro Oro Mirra y cienso y oro No es la virra No es la virra No es como virra Mirra Algunos se confunden El comisario le está grabando a los Reyes Magos Muy bien Ah, están pidiendo cédula Ah, en un colectivo Qué buena onda Dicen algunos ¿Qué le traje a los Nepo Baby? ¿Y un comisionamiento? ¿Algún que ha hecho ahora? Sí Algún Una gratificacióncita Y ahí Ha sido admitido en Itaipú Lindo regalo Los Nepo Baby ¿Y están los Nepo Loro también? Sí Bueno Se ve lo que va a un nuevo nivel ahí Qué bueno Cómo la gente se presta también, ¿verdad? Espectacular ¿Vos harías una selfie con los Reyes? Yo Mario me hice selfie ayer con los Reyes ¿Ah, sí? Sí, tengo todo Es más Este muchacho alguna vez Y cosas que nunca se van a olvidar Se vistió de Reyes también Ah, yo se vi en la etapa popular ahí de los Reyes, Mario No, vos también, Vigo Sí Mario también, ¿verdad? No me acuerdo, mamá A veces no necesito ser popular en esa época Todas las figuras de televisión hicimos alguna vez esa macana Bueno, digo Sí Esa broma Sí, lindo, divertido Es parte del show Todo suma Si es para la alegría Y un poquito para la distensión No todo tiene que ser tan Eh, tosco siempre Tan rudo Es linda la fantasía Eh, recurrimos como decíamos antes con Julio y los mayores también Quieren recordar ese momento ¿Quién no recuerda a su niñez como un momento lindo de la vida, no? Después ya entro a la parte más dura de la existencia Sí Pero... Mirá lo de las imágenes, ¿eh? Quiero saber, pero este es un zapato Espera un poco, quiero volver porque acá algo me llama... Ah, sí Es el regalo Ya para algo Alguien de saque, mirá ¿Cuál es el regalo? Mirá, ahí, esperá un ratito Pero zapatudo Sí Ver un zapato Ahí está el regalo A ver A ver ¡Eh! ¡Ah, qué lindo! ¡Eh! Un pachito, ¿eh? Un pachito Un pachito, ¿eh? Este le vino ¡Qué bárbaro! Directo a la nevera ¿Esto? Directo a la nevera Unas bien frías Yo pues soy muy lírico Soy muy romántico, ¿verdad? Y por ahí de niño de repente no asimila muchas cosas Y después recién cuando vos estás en el rol de ayudante de los reyes, papá, de mamá Ahí recién comenzás a valorar lo que tus papis hicieron por vos cuando vos a la criatura Exactamente A mí me pasa eso ahora Sí, sí, sí En época a veces difícil inclusive Sí Haciendo de tripas corazón Bueno, ahí están los regalos Cada uno va revisando Se le muestra a la cámara Hoy también hay una modalidad Porque antes no nos grababan Cuando nos recibíamos Nada No había luego Ahora se registra todo Sí Bueno, muy bien Muy bien Gracias a Fer Y a la larga caminata Y por supuesto también gracias a la gente Que ha enviado masivamente sus No, hubo mosquetas de anoche No, 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 por eso por la agua No, 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 no Sus grabaciones Mientras tanto Mariano Gracias a vosotros no sais